Memes de Stranger Things número 40 Gracias a los que se han unido al canal Adriano16, DoceCuervo, Maluli18 que son nivel 2 Y a Matías Parra y a Startin que son nivel 2 Y a todos los City miembros del canal Y empecemos con los memes ¿Qué tanto te está afectando estar encerrado en la casa por el Corona Yoshi? Pues... ¡Déjame salir, perra! ¡Déjame salir! Cuando estoy en clases en línea y el profesor no se calla ¡Cierra la boca! Qué bueno que viniste a mi casa a ver películas Pasa, mis papás no están ¿Y cuál película vamos a ver? ¿Qué estás usando? ¿Chancuarelas? Sí, así es ¿Qué estás usando? ¿Las botas Pedigree? Sí, así es ¿Qué estás usando? ¿La mascarilla N95? Sí, así es Cuando están haciendo los gritos felices Pero está costando que entre ¡Más fuerte! ¡No las estoy moviendo! ¡No tengo buen apoyo! ¡Con fuerza! ¡Ey, te voy a meter, ¿listo? ¿Me vas a meter? ¡Cross! Mi crush siempre que me le acerco Cuando quieres volver con tu ex Pero tienes buenos amigos Frases profundas que mejorarán tu vida Mirar una pared es como mirar una ventana Pero en vez de una ventana es una pared No tiene sentido No te pongas triste Recuerda que nunca estarás solo Si estás acompañado No tiene sentido Mi alarma A trabajar que naciste es pobre Yo Oye amigo Por favor, no hagas eso ¿Hicieron la tarea para mañana? Claro Sí No Oye, ¿y te gusta? Claro Sí ¿Y tú le gustas? No Cuando reprobaste es un examen Pero ya puedes estar tranquilo Porque es un pendiente menos Oye Ya no hay nada de qué preocuparse ¿Se ok? Ok Esto aquí es el video Saludos a todos los miembros del canal Son lo máximo Dale un citilike Y suscríbete Y únete Y sígueme Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós